Bueno, y turno ahora para hablarles de atletismo y el máximo representante canario en este deporte. Hablamos del Tenerife Caja Canarias y para ello Antonio ya nos acompaña su presidente. Me marcho a saludarlo. Héctor Rosales, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy gracias por la invitación. Bueno, Héctor, creo que comenzamos este 2024, esta temporada, con muy buenas noticias respecto al número de atletas, ¿no? Con el que contará este año el Tenerife Caja Canarias. Sí, creo que tenemos la plantilla más grande que hemos tenido hasta ahora. La escuela va creciendo, ya son 75 niños y la plantilla absoluta, digamos, absoluta de su 18 en adelante, que es la que alineamos en liga, 127. Espectacular. Sí, sí. Está muy vivo el Tenerife Caja Canarias. ¿Cómo se consigue esto, Héctor? Pues no lo sé. Nosotros básicamente lo que hacemos es centrarnos en la competición, en lo que tenemos que hacer para hacer nuestro, o cumplir nuestro objetivo deportivo y todo lo demás es consecuencia de eso. Sí, hablabas de la cantera. Es muy importante también que crezca el número de chicos, de chicas, porque al final ellos en gran parte no van a ser el futuro también del equipo. Hombre, sí, y más con esa idea que nosotros mantenemos desde el principio, que es trabajar con atletas formados y vinculados al archipiélago y a las islas. Y claro, el día que necesites un corredor, un saltador, un lanzador o una lanzadora, pues vamos a tener que haberla fabricado. Por generación espontánea no va a faltar. Héctor, hablabas de ese número de atletas inscritos. Si nos tenemos que quedar con algún nombre propio, sé que son muchos, que hay muy buenos, pero ¿a quién descatacarías? Mira, siguen estando nuestras primeras espadas ahí. Sigue Samuel García, que este año además tiene un año importante porque hay Juegos Olímpicos. Está ya Siel Sotero, sigue Valentina Marsari, Gisic Cortijo, Sheila. Pero me quedaría con las tres incorporaciones que tiene la plantilla femenina y 14 en la masculina, que son gente muy joven que viene a sumar y a ir cogiendo el relevo de estos atletas que han sido nuestros referentes durante años. Claro, para que esa evolución no sea tan difícil después. La rueda tiene que seguir girando. Héctor, hablabas del equipo masculino, del equipo femenino, ambos en la categoría, la máxima categoría del atletismo español. ¿Por partes, las opciones, los objetivos de la plantilla masculina para este curso? Mira, este curso es un curso un poco peculiar porque nosotros hemos mejorado con las incorporaciones y tenemos una plantilla más compensada que el año anterior, pero se da la circunstancia de que el Barça no va a salir en Liga ni masculina ni femenina. Claro, han perdido muchísimos atletas que se han distribuido en el resto de clubes y estamos a las esperas de en breve, pues saldrán los estadillos que conforman el sorteo de la primera jornada de Liga y vamos a ver en qué cuadrangular caemos y a partir de ahí podremos valorar las opciones y ver cómo se han reforzado los demás. Claro, porque también depende mucho de las otras plantillas, obviamente. Sí, claro, es que el Barça es un equipo que tenía muchísimos atletas y muchísimos atletas de mucho nivel que si el Barça no sale en Liga pues han buscado opciones fuera y no sabemos dónde han recalado todos, entonces puede ser que clubes que antes eran de nuestro nivel se hayan reforzado o no, entonces hay que esperar un poquito. Bueno, pues esperar ese sorteo, son categoría masculina, la femenina también influye en ese sentido. Sí, la femenina está igual, la única diferencia es que este año a priori con nuestros números vamos a salir en un puesto que ya nos aseguraría la permanencia si la competición va bien, eso antes no lo habíamos conseguido, siempre que subíamos estábamos en el vagón de cola y bueno, el objetivo es que se mantengan y que se consoliden en la división de honor, que no va a ser nada fácil, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible. Qué importante es tener a los dos equipos en esa división de honor, para lo que hablábamos, de esa cantera que tenga referentes y bueno, para el atletismo canario en particular. Yo creo que sí, además mientras la competición depare, que ese es nuestro sitio, pues vamos a estar ahí, cuando han estado en primera pues tampoco ha pasado nada y hemos intentado ascender lo antes posible y sí que es verdad que para los jóvenes que vienen no solo en nuestras escuelas, sino en la decena casi de clubes asociados que nos apoyan, pues vean que sigue habiendo un club de primer nivel en el que ellos pueden tener proyección. Con todo lo que nos cuentas, entiendo que la salud del atletismo canario, de la salud del atletismo tinerfeño, ¿estás bien? Bueno, del atletismo tinerfeño sí, del atletismo canario no tendría que valorarlo yo, ¿no? Sabes que ha habido mucho revuelo con el tema de la federación y de la gestora y todo este tema y ya se están dando pasos para solucionarlo. Yo prefiero centrarme en el club, que bastante lata nos da y bueno, esperemos que todo se solucione y que sí, que se vea esa buena salud que hay en el atletismo y que esos chicos que están todos los días entrenando en la pista, pues tengan las competiciones que necesitan. Soñando, hablando de esa salud, ¿qué le gustaría lograr a Héctor González como presidente del técnico canario? Mira, yo llevo años que siempre he querido que las chicas participen en un campeonato de España de clubes de pista cubierta, en lo que se conocía como la Copa y es bastante complicado. Hay cuatro plazas asignadas, tres a los mejores de la liga de verano del año anterior y una al organizador, con lo cual hay solo cuatro plazas. Este año se han quedado a seis puestos de poder entrar. Los chicos ya llevamos años sin entrar, pues este año nos hemos quedado dos puestos. Yo lo que quiero es que ambos equipos estén en división de honor, que se consoliden ahí, se asienten y que estén durante muchísimos años en esa liga y evidentemente, pues que cuanto más número de atletas tengamos en competiciones internacionales convocados por la selección española, atletas, entrenadores, pues muchísimo mejor. Muy bien, pues vamos a quedarnos con ese deseo para esta temporada y para lo que viene. Héctor González, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y para el Tenerife Caja Canaria. Gracias.